muy buena gente bienvenidos en un vídeo de un Pedro tu canal de videojuegos yo estoy aquí para enseñaros pues la droga que me ha llegado de aliexpress vale ya os comentaba hace unos vídeos que había una promoción en aliexpress y todo el rollo este hicimos un vídeo sobre las compras que se ven a hacer y tal y yo pillé tres cositas vale entonces ahora las traigo aquí a modo de información pondré las compritas los anuncios lo que me ha costado y demás y luego no descarto pues hacer un vídeo de cada cosita haciéndole una pequeña review porque creo que merece la pena dedicar un vídeo a cada cosita que he pillado bueno lo primero que me llegó fue los Sun Magic que es esto el DVD y el CD te vienen estos juntos y te viene la palanquita esta que es por si tienes la FAT la Play 2 FAT vale ya sabéis el tema este de coger la disquetera sacarla para afuera y tal y no os preocupéis si no sabéis de que estoy hablando yo os explicaré en un vídeo como funciona esto y esto pues son las Swap Magic Cakes vale que son las piezas que se ponen en la PS2 Slim para cuando últimamente la tapa que el lector no se esconda siga ahí y tú puedes cambiar el CD del SWAT y meterle pues el copiazo o el juego japonés o lo que te lo que americano lo que sea vale entonces bueno aquí tiene todo el kit este tanto para si tienes FAT como para si tienes PS2 Slim vale con sus respectivos CD pues para cargar ¿no? CD y DVD la cosa que está de puta madre pues para seguir dándole de caña pues a la Play 2 ¿no? o si queréis jugar a juegos japoneses y demás pues con esto lo podéis hacer tanto piratones como originales ¿vale? y esto por aquí bueno ¿qué más tengo? me llegó también un mando que es una pasada lo digo en serio por un euro más lo pillé con la caja lo pillé con la caja en la caja llegó un poquito un poquito reventada ¿vale? es un mando para la Switch ¿vale? es un es un clon del original y está de puta madre os lo digo en serio está super guay me si iba a empezar iba a ser un plasticucho guarro así ni no que va el mando es una pasada tío el tacto y todo aquí os pondré el anuncio en Amazon del original y aquí el de Aliexpress el que pillé yo bueno aquí te viene la caja tan chula ¿no? que es un plato como veis está bastante chula tío y el mando habrían varios colores para elegir y yo elegí este ¿vale? que ya os comenté es igual que el clon viene el mando con su tal aquí instrucciones y viene luego una bolsita con un USB para cargarlo o la primera vez que lo pones tienes que chufar a la Switch un cable USB que lo tengo arriba ¿vale? el mando es este ¿vale? que el mando como veis pues está tremendo o sea os lo digo ya yo me esperaba sin tema plasticucho pues no no el mando es una pasada los botones todo o sea super contento con la compra yo os lo recomiendo ¿vale? solo que no pone Nintendo pero oye que es una pasada el puto mando es una pasada lo bien que va super contento pillaré otro fijo por lo que te vale lo que te vale el original te puedes pillar tres de estos ¿vale? pillaré otro más y ya con el que tengo de la consola son tres según ya me pido Bomberman a jugar esto pues ya podemos jugar tres ¿no? está de puta madre tío un mando que también sale una review viéndolo de la consola porque es que es una pasada tío este mando y ya por último pues la joya de la corona ¿vale? me pillé un everdrive que me faltaba ¿vale? que es el de Nintendo 64 que es este ¿vale? y viene super bien presentado viene con su blister y todo viene una pasada ¿vale? estoy probando y la verdad que también estoy muy contento con esta compra ¿vale? una verdad que suele valer bastante pasta y mira en Aliexpress lo bajaron y con los descuentos que me pasó Tito y tal pues la cosa se ha quedado bastante bien por aquí es poner el precio y merece la pena porque yo de Nintendo 64 tengo un par de juegos ¿vale? uno que me regaló Raúl y otro que me compré yo y ya no me la coleccionan en Nintendo 64 bastante tengo ya con lo que he coleccionado para liarme con otro sistema ¿no? entonces la idea era esta Pyramid Everdrive y aquí pues tengo todo el catálogo ¿vale? tiene dentro todo el catálogo PAL y americano-japonés ¿vale? o sea todo el catálogo eso está de puta madre ¿no? viene un CD que han utilizado y bueno te viene un pequeño manual de instrucciones y lo que mola de este manual que te viene un listorro pues con todos los juegos que vienen ¿vale? empieza aquí la lista si la veis y continúa aquí atrás o sea mira todos los juegarros que vienen o sea vienen para aburrirte para aburrirte y lo que mola también de esto que le puedes meter pues juegos parcheados en castellano ¿no? si quieres jugar a un celda que sale en castellano pues o ver otro juego que no esté doblado buscas el parche por internet que la mía se lo curra y bueno te pones ahí tu jueguecito con subtitulado ¿no? eso está muy chulo bueno vamos a lo que vamos el Everdry viene aquí al lado aquí al lado donde viene la SD que ya me viene con la tarjetita de una micro de 8 gigas a ver si lo puedo sacar esto vale viene aquí esto ¿vale? la SD con la 8 gigas y ya viene dentro del emulador y toda la ROM ¿vale? o sea tú lo único que tienes que hacer es ponerlo y jugar si no quieres meter nada más ya viene listo para jugar ¿vale? porque la partida así tal lo que sí me he encontrado es que con los juegos que hace falta el expansion pack no me van me pide el expansion pack ¿vale? de la consola que me lo tendré que pillar me lo tendré que pillar pues para el Donkey Kong para los cuatro juegos que me necesita pues a mí me lo pide cuando cargo el juego para jugarlo me pone no tienes expansion pack entonces como que no dejas jugarlo ¿vale? lo que quiero decir es esta palanquita que es para si tienes la yo lo tengo un PAL ¿vale? porque mi consola es PAL si tú eres la consola americana pues lo pones en la N ¿no? en STC para que te cargue lo que es el cartucho ¿vale? y ya está no hay más pero de aquí lo recomiendo y de esto haremos una review para que veáis cómo funciona lo que lleva y tal porque merece la pena merece la pena los EverDrive hay que pillarlos es una forma pues de conocer el catálogo y de ahorrarte dinero porque si realmente no quieres coleccionar ni comprar tantos juegos pues con esto aquí hay en esto el catálogo de la consola entonces merece mucho la pena ¿vale? y pues si quieres coleccionar también te merece la pena porque aquí puedes cubrir juegos que no conoces ¿vale? o probarlos antes de comprarlos ¿vale? siempre está guay pues probar antes de comprar encima en el sistema original que es lo que está chulo ¿no? y nada estas son las compritas de Ali ¿vale? bueno pues ya estaba aquí editando como siempre ¿vale? y coño se me olvidó una cosita se me olvidó enseñaros la batería esta de la PSP ¿vale? que también me la pillé por Ali y... hay promociones que vienen dos y tal que ya otra vez las he comprado ¿vale? pero siempre te sale una rana entonces prefieres pagarle un poquito más y pillarme una en condiciones ¿vale? que es esta y nada me costó 5 pavos por aquí va el anuncio ¿vale? idea solo esto venga seguimos tengo pendiente de subirlos el especial que era especial 2000 pero va a ser 2500 ya porque a este paso que voy de los shoot'em up ¿vale? un vídeo que hice con un montón de amigos recomendando juegos de naves de matamarcianos que va a estar muy chulo ese vídeo y estoy usando a acabarlo para que lo veáis y luego tengo bueno tengo acumulados un montón de compras ¿vale? de más vicio ¿vale? voy a hacer un vídeo de 3 horas lo que haré será que haré un par o 3 de vídeos y os partiré todas las compras y lo dividiré pues por sistemas o algo a finales porque si no voy a pasar un bestia lo dejo ahí lo dejo dejando pasar lo de las compras y al final pues hayo de las manos y el tema de rastro también tengo bastantes compras del rastro y tal que me estoy planteando en futuro pues hacer un vídeo solo dedicado a comprar el rastro como hace Raúl ¿vale? pues hacer ese rollo porque si no se me acumulan aquí un montón de cosas tío y luego no sé ni cuánto me costó en fin una locura ¿vale? bueno nada gente no me quieren rean más que ya bastante os da el palizón y nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? a viciar un fuerte abrazo y chao 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 ¡Gracias!